Perfecto, ¿me ven bien? Muy buenas tardes para todos. Me presento, soy Henry Mejía, soy el director regional de la Secretaría Regional para Suramérica de la Federación Mundial de Sordos y también soy el director general de la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCO. Gracias a UNICEF Latinoamérica y a la WFD por este espacio tan importante porque nos permite pensarnos los retos a futuro de la educación bilingüe bicultural en Latinoamérica y este reto está bajo el concepto del derecho a la lengua. Por eso es necesario que nos pensemos a nivel regional latinoamericano. Anteriormente hice una pesquisa, una indagación de las experiencias en nuestro territorio frente al reconocimiento de la lengua de señas y también relacionado con la educación bilingüe. Entonces ahora me gustaría contarles, dado a esa indagación, ese levantamiento de información, cuáles son esos desafíos que de ahora en adelante tenemos. A continuación mencionaré algunos y también es importante tener en cuenta unas recomendaciones para que pensemos el trabajo en relación a la educación bilingüe bicultural. Entonces lo primero, el primer desafío es sobre todo empoderar a la comunidad sorda para que puedan hacer incidencia y exigibilidad de las leyes y la aplicación misma de las leyes que tienen relación con el reconocimiento de la lengua de señas en las regiones. Dado que en Latinoamérica el 99% de países tienen dicho reconocimiento por ley, pero su aplicación aún no es suficiente, especialmente en lo que respecta al plano educativo, a la educación. Ese reconocimiento a la lengua de señas no se ve aplicado en el plano educativo, entonces es importante pensar en adelante en este desafío en la aplicación de reconocimiento de la lengua de señas. Lo segundo, que también es muy importante a nivel latinoamericano, es empezar a hacer esa formación a profesores sordos bilingües y también a los modelos lingüísticos. Se hace urgente e imperiosa la necesidad de fomentar a estos profesores sordos bilingües, dado que son esos modelos de identidad de los niños sordos y eso es importante. En este momento en la región, quienes son responsables de la formación a los niños sordos en su primera infancia, sobre todo a cargo de profesores oyentes y viendo los países latinoamericanos podemos encontrar que esos profesores incluso son fonobiólogos, representa una formación desde ese método oralista y hay poco reconocimiento de las lenguas de señas. Lo tercero es que se requiere diseñar y fomentar una política pública de educación bilingüe para que las personas sordas tengan esas especificidades y esa sustentación de las distintas necesidades curriculares que requiere una educación bilingüe dentro de un enfoque inclusivo. El problema que hay en estos momentos en la educación bilingüe es esa confusión constante acerca de la inclusión. En algunos países creen que con la contratación de intérpretes o modelos lingüísticos ya está solucionada la educación bilingüe y este concepto genera confusión, percepciones o malas interpretaciones y por eso es que es importante fomentar una política pública que atienda eso. Lo cuarto es que es necesario diseñar y fomentar una campaña o muchas campañas de toma de conciencia para ofrecer mayor información sobre la lengua de señas tanto a la familia, a las diferentes familias como al personal médico porque estos, este personal médico en Latinoamérica al ver una familia de padres oyentes que tiene un recién nacido sordo pues acude al centro médico, ¿sí? Y el diagnóstico que se le da al niño desde la salud es la salud auditiva, la rehabilitación auditiva e incluso la prohibición de la lengua de señas. Todavía vemos muchos países que sobre todo censuran la lengua de señas y le dan una importancia mayor a los implantes, a las prótesis auditivas. Entonces es importante realizar campañas de toma de conciencia para que los padres de familia y familiares puedan tener diferentes fuentes de información, reconozcan la definición de la rehabilitación auditiva, también una orientación respecto a la identidad de las personas sordas y su lengua y así puedan complementar sus conocimientos y también creo que estas campañas son necesarias orientarlas a los médicos porque incluso desconocen a la lengua de señas. Entonces las primeras recomendaciones que dan los profesionales de la salud es que inscriban o matriculen a sus niños a una institución de metodologías oralistas, ¿cierto? Y esto tiene unas implicaciones o unas consecuencias directas con la identidad de los niños sordos. Pasando a otro tema, ya abordamos estos desafíos, creo que es importante mencionar tres recomendaciones. La primera, ojalá que de ahora en adelante podamos crear mesas de trabajo con la UNESCO, con la UNICEF, con distintas instituciones académicas o instituciones educativas bilingües para sordos, con el propósito de conversar, clarificar el concepto de educación bilingüe bicultural. Esta, bajo un enfoque de educación inclusiva, dado a que en este momento en Latinoamérica, muchos gobiernos al momento de organizar y pensarse la educación bilingüe bicultural e implementarla, piensan que también puede ser o se puede considerar como una educación segregadora. Y eso pasa en Latinoamérica y es importante por eso crear mesas de trabajo con la UNESCO en donde podamos generar una posición frente a estos conceptos de la educación bilingüe bicultural. La segunda recomendación que tengo es, es fundamental recoger y fomentar las buenas prácticas de instituciones educativas en Latinoamérica que hayan aplicado exitosamente la educación bilingüe bicultural. Esto nos permitirá visibilizar esas buenas prácticas, dado que en Latinoamérica tenemos mucha literatura, muchos documentos que sustentan este modelo bilingüe bicultural, pero que en la aplicación encuentra desfases, porque a veces los gobiernos no entienden el concepto de educación bilingüe bicultural. Entonces, es importante visibilizar esa aplicación de la educación bilingüe bicultural. Por eso, podemos ver que en Latinoamérica todavía persisten esas metodologías oralistas y en un segundo plano está la educación mediada por la lengua de señas. Entonces, creo que es importante visibilizar esas buenas prácticas. Y otra recomendación es que ojalá podamos hacer un primer encuentro de la UNICEF aunada con la WFD y tres instituciones gubernamentales para sordos, como lo es en Brasil, Colombia y la de Ecuador, que tienen directores sordos a su cargo, con el fin de articular y fortalecer acciones, mostrar buenas prácticas y experiencias. Ojalá se pueda dar esto. Es importante que empecemos a fortalecernos, a reconocer esas experiencias positivas y buenas prácticas. Y si de pronto podemos ver en nuestros territorios instituciones que tienen este ejercicio, pues invitarlas a una mesa de conversación. Es eso a nivel general lo que quería mencionar, desafíos y recomendaciones. Ojalá podamos seguir trabajando con esto y celebro sobre todo que la UNICEF y la WFD siga trabajando, pensando en la aplicación de la educación bilingüe y bicultural en Latinoamérica, porque reitero, ya tenemos un reconocimiento de las lenguas de señas en los diferentes países latinoamericanos, pero que se queda corto en la aplicación. Los gobiernos a veces se escudan en que no hay presupuesto, pero creo que esto es un aliciente para seguir trabajando en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias por esa intervención. Gracias. 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 Gracias.